En un trabajo en conjunto entre la ciudadanía y autoridades municipales encabezadas por el alcalde Ponciano Vázquez Parisi, se llevó a cabo la rehabilitación del campo deportivo de la colonia Salinas de Gortari, además de su mantenimiento, lo anterior, derivado de un acercamiento que tuvieron los habitantes de la localidad con el presidente municipal y tras la petición hubo respuesta inmediata del municipio. El director de Limpia Pública, Martín Velázquez Domínguez, señaló que desde el pasado lunes personal del departamento, haciendo uso de su maquinaria propia, inició con las diferentes labores de mantenimiento. Por último, recalcó la invitación al público en general y a los mismos deportistas de cuidar todas estas mejoras que se realizan en los parques deportivos, ya que es para el bienestar de la sociedad. Para TVS Noticias, TVSureste.com No. 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 No.